Bienvenidos a otro episodio de Ghost to Tsushima En el episodio anterior pudimos llegar hasta aquí, hasta la torre Y ya tomamos el... Bueno, el talismán que nos dio de ahí Ahora solo hay que regresar hacia abajo Antes podíamos regresar fácilmente Solamente al llegar un poco... Abajo de la escalera creo que todavía se puede, vamos a ver si Todavía se puede hacer eso Aunque si no tengo que bajar todo Oh no, no tengo que bajar Prácticamente puedo... Transportarme a otro lugar de aquí Ok Ok, eso va Ok, listo Y aquí va un poco de fanservice para las mujeres Ok Ah, la brisa cálida, los cerezos en flor No puedo esperar a la primavera No, ok Y ahora hay que buscar un formato para poder regresar con el del lado Lo que cuentan las leyendas de Tsushima Creo que cuentan las leyendas de Tsushima Para ver que... Ok Vamos a ver... Ah, está por otro lado Vamos a seguir Ya, y para que te saltes Si no me olvides Si no me olvides Ves el botón a las piernas Ok Ok No... No puedo... ¡Ale, no puedo ser! No puedo ser con un lato No puedo ser! No puedo ser con un delitos ¡Se mira! Ay, mira! No puedo ser! No puedo ser! vamos a ver quién sigue supone que hay más aquí no hay alguien aquí es un mejor guerrero ¿Ya son todos? Creo que sí. Bueno, me da de 6 o 3 chances. Sí, me da de 6 throws. Bueno, creo que ya fue todo, ¿no? Bueno. Creo que cuántas leyendas dije que estaba... Sí, creo que está. Ah, sí, aquí está. Oigo un llanto. ¿De dónde? Mi señor, asesinaron a tantos. ¿Viste al hombre que los mató? Sé quién es. Yasuhira Koga. Conozco ese nombre. Luchó en el clan Yarikawa. ¿Lo reconocerías? Nunca olvidaré esa mirada lasciva. Sígueme. Tal vez puedas seguir las huellas del otro lado del puente. Se fue a caballo. Yasuhira estaba apurado. ¿Qué más sabes de Yasuhira Koga? Solo que fue sirviente del clan Yarikawa hace años. Cuando la rebelión fue aplastada, el clan se separó y despidieron a los sirvientes. Dicen que abandonó Tsushima, pero que regresó tras el ataque mongol. No sé de dónde vino. No importa. No le perdonaré la vida por lo que hizo. Y mató bastante gente, el desgraciado. Pero bueno. Le va a tocar lo que merece. Pero se acaba de venir de acá. No lo vi. No. Ok. Están haciendo una barricada allá adelante. Mongoles. Escóndete. Te quedaron más, pero se los maté a todos. Sí es donde estaba, ¿no? ¿Qué es lo que me ha hecho? ¿Qué es lo que me ha hecho? ¿Qué es lo que me ha hecho? Sí es lo que me ha hecho. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué ha estado haciendo Yasugira? Un círculo de duelo. Se lo está buscando. Hojas blancas, como las que blanqueó el rayo en la historia. Los mongoles tienen otra versión de la historia de Shigenori. Quizás quería compararla con la versión del músico. Un poco de bambú. ¿Algo más que arriba o no? Ok. Y Yasugira busca a alguien que le enseñe el golpe celestial de Shigenori. Las hojas blancas. Hay árboles así, no muy lejos de aquí. Ahí es donde está. Gracias por tu ayuda. Ve a protegerte con los demás. Gracias, mi señor. Espero que castigue a ese monstruo. Debo encontrar árboles de hoja blanca. Debo encontrar árboles de hoja blanca. Debo encontrar árboles... Debo encontrar árboles de hoja blanca. La árboles de hoja blanca. La árboles de hoja blanca. Estaba valorando a la chica. Seguro y a su gira juntó hojas aquí. ¡Pasa! ¡Le dije todo lo que sé! Están torturando a alguien. ¡Pasa! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Debe ser el círculo de duelo de Shigenori. ¿Qué ha estado haciendo Yasuhira? Pobre hombre. Yasuhira lo mató. Este filo vivió muchos duelos. Huellas recientes. Yasuhira Koga, el carnicero de la rebelión. No has cambiado nada. Eras un niño cuando ardió Yarikawa. Soñé con cortarle la cabeza al señor Shimura durante 15 años. No tendrás oportunidad de enfrentarlo. El viejo me enseñó su ataque legendario antes de que lo matara. Te lo mostraré. El viejo me enseñó su ataque y se ha caído. Clarín, ¡no, no! Sonido de de la población. Smelent de la población. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué esperas, muchacho? Nada. Estoy estudiando. Aprendiendo. Ya entendí. El golpe celestial no pudo salvarte. Para asegurarme de que está muerto. Mereces más respeto que esto. Prometo usar la técnica de Shigenori para proteger a Tsushima de cualquier amenaza. Y obtuvimos nuestra primera técnica legendaria. Y ahora que voy viendo que tengo cuatro puntos, no me había dado cuenta, pero bueno. A ver, ¿cuál es el último? ¿Desvío o aterrador? Posturas. Esta es la que... Desviación ya. Tengo toda esa evasión. No la necesito tanto. Oh, ok. Tengo uno para eso. Oh, ok. Sí, eso me funciona. Ataques míticos son el golpe celestial, danza de la furia, arte del fuego y flecha explosiva. Ok. Bueno, ya tenemos varios de los que... Ya usamos los puntos que tenemos que usar. Así que... Hay que ver qué más podemos hacer. Voy a ir de aquí. Ese es reposo de Shigenori. Es donde estamos. No sé que sea eso. No, vamos a eso. Ok, eso estuvo fácil. El siguiente no lo voy a hacer de una. Hijo de su madre. Sí. A ver, es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ok. Hijo, no fue lo suficiente rápido. ahí tengo que cortar dos más habré descubierto dos más se me hace creo que sí ándale ya vamos a ver dónde llega bueno ese ya está aquí no hay ninguno en el templo y ese ya lo encontré verdad pero parece que no ahora vamos a seguir con el herrero quebrado nada si vamos mejor con este ok o que él ¡Gracias! 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 ¡Gracias você! ¡Gracias! Aqui! Sí, sí, ahí voy, espérate. Estoy viendo si traen suministros o algo. No me vaya a dejar un lado. Todo estará bien. Necesitamos más como usted, señor Sakai. Estás a salvo, mi señor. Esto es para usted. No tienen casi nada y lo poco que tienen se lo dan a aquel. Bien, señor. ¡Arre! 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 ¡No te hagas el rito, tina! ¡Abajo! ¡Al suelo! ¡Abajo! ¡Al suelo! ¡Abajo! 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 No está actualmente en el suelo. ¡Abajo! ¡Oh! 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 Nunca serán olvidados. ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y cómo no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres sobrevivir? ¿Qué más? Era un asco, pero era barato. Por un tiempo Taka me ayudó a venderlo, pero era demasiado generoso. En cuanto una persona se ponía a llorar, él le daba saque, gratis. ¡Mongoles! ¡Mierda! ¡Métanse en la carreta! No son muchos. Puedo encargarme. No, Jim. Taka está muy cerca. Por favor. Bien. Prepárense. Tal vez registren la carreta. Dijiste que ya no lo hacían. ¡En la entrada del pueblo! ¡Pero jamás los vi tan lejos de Spano! ¡Por favor! ¡Quien sigue el país! ¡Tú, alto! ¡Dars! ¡Bebidas para Bahía Samo! ¡Ja! ¡Dars! ¡Rápido! ¡Sólo un poco más! ¿Qué eran esos gritos? ¡No importa! ¡Bajen la voz! ¿Eso es lo que le están haciendo a Taka? Tu hermano es un herrero experto. No lo tratarán así. ¡No lo sabes! Bueno. ¡Nos acercamos! ¡Silencio! Condenados mongoles. ¡No puedo creer que funcionara! ¡Ay, no! ¡Alguien hizo un hogar a los mongoles! ¡Quemaron la mitad del pueblo! Es una exageración. Esa no es la mitad. No es ni un tercio. Pero bueno. Aquí nos separamos. Embriaga a los mongoles. Distráelos. Lo intentaré. Cuídate, Kenji. Y usted, señor Sakai. Taka nos está esperando. Vamos. Cuando terminemos, nos vemos en el momento. El cruce detrás del pueblo. Busquemos un punto alto para observar. Por aquí. Recuerda, sin alarmas. Seamos sigilosos. O sufrirán los prisioneros, entiendo. Aquí arriba. Mira, en la puerta. Está a cargo. Un esclavista. Imbécil. Inspecciona a los prisioneros como a caballos. Puede guiarnos hasta Taka. Síguelo. Síguelo. producers 삶os como a caballos. Taka debe estar bien. Nunca trataría de no ir. Vamos. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. El mercado está lleno de mongoles. No te alejes, Yuna. Encontraré un camino. No te alejes. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te siguieron? No, pero no podemos regresar. ¡Está lleno de mongoles! Debemos irnos. Tenemos que alejarnos de Bahía Azamo. ¡Qué buen caballo! No veo mongoles desde el amanecer. Creo que estamos a sal. Tenemos que pensar a dónde ir. Hay un lugar adelante desde donde se ve Izuhara. ¿Están todos bien? Necesito un trago y dormir un poco. ¿Puedo ayudar con algo? Taka, ¿estás callado? Por primera vez en días no siento que estoy por morir. Gracias, mi señor. Pero ¿cómo conoce a Kenji y a mi hermana? Le debo mi vida a Yuna. Tenemos algo en común. ¡No puedo cabalgar toda la noche! Komatsu está cruzando el risco. Tienen una forja. Una de las mejores de la isla. Aquí podrías crear una herramienta para que Jin trepe los muros del Castillo Kaneda. ¿Qué dices, Taka? Mi señor, estoy a su servicio por liberarme. Gracias. Taka, Kenji, descansen. No podemos quedarnos demasiado. ¿Cómo te sientes? Mi hermano está bien. Está exhausto. ¿Podrán llegar a Komatsu en una pieza? Si come y descansa, mejorará. Tu hermano no era el único prisionero en Azamo. Tú puedes salvarlos. Y sus captores sufrirán. Bien. Ve a la forja de Komatsu. Me uniré cuando pueda. Jin. Gracias. Tu leyenda crece. El viento incansable. Uh, se ve chida. Ok. Tal vez estaría chida. Si lleno una vasija con pólvora mongola, puedo encenderla y arrojarla como un arma. Primero tengo que ir hacia este. Pero antes de eso necesito ver si hay algo. Parece que sí hay. Mejora es aquí. Vamos a ver. Señor vengativo. Qué bigototes. Vamos a poner esto. No creo que pueda. Si sus espadas están desafiladas, puedo ayudarlo. Necesito más hierro. Disculpe. No tiene lo que necesitamos para esto. Está bien. Está bien. No te preocupes sobre tu encuentro. Trabajo con todo tipo de armaduras. Haré todo lo posible para que esté protegido. Necesito más lino y... Suministros. Ok. ¿Dónde voy? Jero. Adiós. Nah, está bien. Creo que vi algo más que podía arreglar aquí. Fabricante de arcos. Ok. 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 Vamos a ver. Arco mediano. No puede ser más fuerte. Ok. Ok. No hay alcance impecables. No hay alcance impecables. No hay alcance impecables. No hay alcance impecables. Sí, por qué no. No tiene los materiales necesarios. Ya lo último no se puede, pero bueno. Lo siento. No importa. Está bien. Ahora sí. El relato que voy a hacer es... Ok. Espera. Vamos aquí. Lo siento cerrito, pero no voy a poder ir contigo. Tengo que ir hacia... En otro episodio después me voy a buscar a... A buscar a... En primer lugar de los oros y todo eso. Mucho miedo te tengo, güey. Mándale, güey. Mándale, güey. Owww. Ow. ¡Ayuda, por favor! Pronto estarás libre. Eres libre. Busca un lugar seguro. No llegaré lejos, mi señor. Los mongoles ocupan el camino y capturan a todo el que pasa. No te preocupes por los mongoles. Me ocuparé de que no te hagan daño. No te preocupes por los mongoles. No te preocupes por los mongoles. No te preocupes por los mongoles. Descansa, hermano. ¡Ale! 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 Esta estaba tan llena de vida, cuesta creer que Yuna y yo hayamos sobrevivido. ¡Gracias por ver! 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 Ven, me falta explorar esta parte de la playa. Bueno amigos, hemos llegado al final del episodio. Si les gustan, como siempre, mi contenido, por favor denle like al video. Suscribanse al canal, comenten. Y enplácenle la campanita de notificaciones para que sepan cuando subo los videos. Y nos vemos mañana. Y nos vemos mañana en otro episodio de Ghost Tsushima. Nos vemos, nos vemos. Bye. Bye. Bye.